En el día de hoy he dado instrucción a la Jefatura de la Policía de Río Negro de algunas medidas. En primer lugar, he designado al Comisario Mayor Jorge Suazo como nuevo Director de Seguridad de la provincia. Lo cual significa que el Comisario Mayor Carlos Arias no tiene funciones y va a ser pasado a disponibilidad en el transcurso del día de mañana. Asimismo, por carecer de funciones en la Policía de la provincia de Río Negro, he dispuesto el pase a disponibilidad del Comisario Mayor Hugo Adrián Payalef y del Comisario Inspector Oscar González. Y en virtud de estar de alguna u otra manera, o nombrados, o motivo de investigación por parte de la Policía, o por estar incluso en la causa judicial, he dispuesto la suspensión y el pase a disponibilidad de los siguientes oficiales de Policía. El Comisario Inspector Manuel Poblete, el Comisario Jorge Elizondo, el Comisario David Paz, los Subcomisarios Rodolfo Abayay y José Ismael Jaramillo, y los oficiales Luis Daniel Irusta, Federico Oscar Valenzuela Campos, Maximiliano Morales y el Suboficial Néstor Adrián Meireles. Todo este personal, a partir de esta noche, ha sido puesto en disponibilidad, por lo tanto, dejan de cumplir funciones en la Policía de Río Negro, y por otros motivos, por carecer de otras funciones a los oficiales que les relaté anteriormente. En otro punto, hemos tomado la decisión de intervenir la unidad regional tercera de la Policía de Río Negro.